El diseño ha variado porque antes se manejaba más el concepto de diseño gráfico, ¿verdad? Ahora se está utilizando más diseño publicitario porque el diseño gráfico era más que todo para impresión y demás, ¿verdad? Lo que se manejaba en las imprentas que poco a poco se ha ido convirtiendo en digital. Entonces los procesos han ido variando. Ya los procesos de bocetos y demás ya no se manejan tanto como deberían utilizarse porque siempre debería utilizarse, sino que ahora es más con herramientas digitales y es digamos que más rápido porque ya no tenemos que estar con los procesos antiguos, ¿verdad? De estar dibujando todo, sino que de una vez se puede digitalizar, hacer cambios y todo es más rápido, por decirlo así. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación Comunicación Producción Comunicación Gracias.